Ya de los buenos resultados en el TC Pickup, de tus primeros pasos en el TC Pista, se habló mucho de vos y de tu equipo esta semana, porque llega Juan Bautista de Benedictis. Sí, tenemos acordado arrancar después de Rafaela, porque no creo que lleguemos para Rafaela con el auto, quedó desmantelado y tenemos mucho para trabajar. Va a usar el auto Ex Matiano Lessi, que lo adquirimos en el equipo esta semana, hace dos semanas. Así que, bueno, estamos tratando de hacer lo mejor posible para darle un buen elemento para que pelee la máxima. El auto ese de No Lessi corrió hasta la penúltima del año pasado, es un auto que está actualizado, pero le están haciendo qué en el taller. Se está puesto a punto que utilizamos nosotros con los ingenieros que trabajamos, y qué sé yo, repasarlo todo porque no sabemos cómo viene, así que se desarma completo, se va a pintar. Vamos a cambiar la pedalera, detalles del auto. Para asimilarlo los autos nuestros, y bueno, trabajar para que, sobre todo, funcione bien, y sobre todo que no se caiga nada, que es fundamental. ¿Los motores los aporta Juan Bautista? Sí, tengo entendido que sigue con su motorista, así que es una solución para mí, porque yo no tengo motores, tengo los míos. Bueno, la camioneta y el auto no dispongo de motores, así que... Cerrado, cerrado, todo por ese lado.